Maestro, hay algo que está en el ambiente... Usted me vuelve a decir maestro y le voy a preguntar las tablas. Hay algo que está en el ambiente, que es su separación con Carlos Blum. Yo nunca me he separado de Carlos. Exacto, es real que nos siguen trabajando. Yo quiero que en esta entrevista exclusiva que tenemos de frente con Timbalo Kim, usted cuente qué es lo que está pasando entre ustedes. Carlos es mi papá. Ok. Carlos es mi papá. Yo no te puedo hablar nada de nuestra separación porque al final yo siento que no me he separado de Carlos. Yo siento que Carlos seguirá atado a mí hasta el día que yo parta de este mundo y si él parte primero, seguirá atado a mi vida. Yo quiero mucho a Carlos. Carlos es tanto así que seguimos hablando como normal. Se le dio a esto un matiz muy profesional, no como ustedes y el género vayanato está acostumbrado a darle, que es el bochinche. Y yo lo quiero tanto, lo admiro y lo respeto tanto, que no hay necesidad de hablar de nada. Porque por más que sea, seguimos conectados. Le sigo haciendo preguntas, él me sigue preguntando cómo va, está bien. Si necesitas algo de mí, ya sabes que aquí estoy. Pero entonces, ¿por qué el rumor en el ambiente? ¿Pero cuál es el rumor? Que hay una separación. No, es que yo tengo un nuevo equipo, que es Walter con Andrés Castro. Bueno, con Carlos se cierra un ciclo, se cierra un ciclo y seguimos pues en contacto. Él redirecciona muchas cosas, las cosas que le lleguen a él, él las redirecciona. Al final se dice que muchas, o sea, hablan y dicen muchas cosas, pero no, es que yo que puedo hablar de Carlos. Es que hablar de Carlos enseguida es hablar de su sonrisa, hablar del fervor del vallenato, hablar de lo melómano que es con la música vallenata, de la admiración que siente por mí, de lo mucho que me ha cuidado y que yo sé que me seguirá cuidando. Si no, solamente es un ciclo que termina y de pronto uno quiere probar otras cosas y ya. ¿Quién quita que en unos años él todavía tenga las ganas, no sé, o estemos conectados firmemente y volvamos de la mano a estar poniéndole el pecho a la brisa como lo hicimos muchas veces? ¿Cuántos años duraban? No, duramos 22 años, duramos 22 años y él me parió a mí, él me parió, claro, desde que inició mi carrera. Es más, en estos días encontré, yo me acabo de mudar y encontré, encontré un cassette, unas letras naranjas marcado por él, con unas palabras más bonitas y yo lo llamé, le dije, oye, aquí estoy viendo un cassette con esta vaina y no te voy a mandar la foto, porque yo sé que tú publicas esta foto y la vas a perratear, ese lo voy a guardar para mi museo, le dije, ese cassette lo voy a tener para mi museo. Él ahí no era manager mío y me escribió tantas cosas bonitas porque él me mandó canciones para yo grabar mi primer álbum. Ok. Y cuando yo termino de grabar mi primer álbum, que lo invito a que él escuche el álbum acá y él se va para bailar, un día lo llamo, yo ven acá y tú, ¿por qué no eras manager mío? Si te has mamado todo este proceso, trabaja conmigo, yo no sé cómo es el cuento de manager, ayúdame. Listo, yo te ayudo. Y ahí comenzamos. Así fue nuestra negociación. Nunca firmamos un papel. ¿Ah, nunca hubo algo? Nunca. Deme en agua, que estoy hablando bastante. Nunca firmamos un papel, nunca. Nunca, nunca. Ahí nuestro contrato, como te lo dije, quedará atado de por vida. ¿Qué es lo que más aprendió usted en esta carrera? Y como persona también, porque sé que de Carlos seguiría aprendiendo. Y estoy tratando de aplicar todo lo que aprendí. Es un tipo muy, él le decían el ajedrecista. Un tipo muy calculador. Y que le gustan las cosas diferentes. Las cosas diferentes. Él, por ejemplo, él llegaba a un momento de, no, que hay que hacer el texto de la cuña radial del lanzamiento del original. Él se encargaba de eso, ¿no? Él me preguntaba dos, tres cositas, pero entonces él comenzaba a maquinar. ¿Qué tal si traemos una voz diferente para que, cuando los lanzamientos eran locales, para que el valle escuche una voz que no sea esta, como está todo el tiempo? Él le gustaba marcar la diferencia. Igual que yo. Entonces, por eso nos entendíamos mucho. Yo quiero hacer esto, por eso él siempre me apoyaba en todas las locuras que yo quería hacer. Porque salió algo de él que posiblemente empiece a trabajar con... Con Rafa. Con Rafa. Exacto, con Rafa. Rafa es un gran muchacho con mucho talento. Y él lo sabe. Y Carlos lo sabe. Y yo creo que si comienza a trabajar con Rafa, Rafa irá a ganar muchísimo. Va a ganar mucho, mucho, mucho. Tiene un gran guerrero, como todo lo que sale de... Como todo el endamiaje que rodea Silvestre Dangón. De aquí todo lo que sale es bueno. Analízalo.